Felices con esto, conmemorando 100 años de la creación de la primera Chacra Experimental del INTA. Un orgullo, no solo para Chaco, sino para todo el territorio argentino, porque además con esta estación experimental se conmemoran también 100 años de desarrollo y de investigación en tecnologías para el algodón, lo cual para nosotros es doblemente feliz. Bueno, estamos acá compartiendo el centenario de la estación experimental de Zaspeña, que nace, digamos, allá en el año 23 como estación experimental algodonera, dependiendo de la Junta Nacional. Y obvio que en el año 56, cuando se crea el INTA, todas estas estaciones experimentales, digamos, que dependían de la Junta Algodonera, pasan a depender del INTA. O sea, 100 años, que por ahí uno dice son pocos, pero son muchos, porque en ese caso han recorrido este espacio muchos técnicos, personal administrativo, personal de campo, han trabajado en todo lo que tenga que ver, fundamentalmente, esta experimental en el algodón, digamos, como cultivo, digamos, líder en todo lo que es el desarrollo a nivel país, a nivel de la Argentina, ¿no es cierto? O sea, teniendo ese faro en lo que es la estación experimental. El INTA representa esa oportunidad de 66 años de presencia territorial, de una institución de ciencia, de tecnología, de innovación en todo el territorio nacional. Y, bueno, particularmente, Chaco Formosa, este centro regional, con Diana, nuestra directora del centro regional, conjuntamente con todos los directores y directoras del NEA, del NOA, de cada una de las macroregiones de nuestro país, el INTA representa la presencia territorial del Estado Nacional de instituciones de ciencia y tecnología. Y, además, una institución que tiene una particularidad muy importante y que está integrada también por las entidades del campo, por las entidades gremiales del campo y por nuestras facultades de agronomía y veterinaria. Así que representa esos 66 años de presencia territorial, pero que, en este caso, en el que celebramos 100 años, también representa lo que fue parte de la historia, del nacimiento del mismo INTA previo a la existencia de la institución, ¿no? Bueno, en el marco del festejo de los 100 años que se da hoy, hoy es el cumpleaños del INTA de Saspeña, hoy tenemos un acto central donde nos acompaña el gobernador de la provincia, autoridades provinciales, también nos acompañan las autoridades de la provincia de Formosa, porque nuestro regional comprende las dos provincias, Chaco y Formosa, y, bueno, todas las experimentales, la gente del sector privado, etcétera. Se va a hacer una serie de reconocimientos a jubilados de la institución. Bueno, hay un bloque emotivo, así lo dimos en Llamar Nosotros, donde se va a pasar un video institucional, todo lo que tenga que ver con la historia de este INTA durante los 100 años. Y, por supuesto, con las autoridades del Instituto, con las autoridades del gobierno de la provincia también, una fecha más que trascendente para la vida de esta institución. Y, por supuesto, también muy ligado a lo que es la vida de Presidencia Roquesas Peña, en algo donde está entre los factores que configuraron e hicieron grande nuestra ciudad. Así que, contento de poder compartir este momento con ellos, en un día que es de reconocimiento, precisamente, a tantos hombres y mujeres que han pasado por este lugar, que han dejado acá su fuerza de trabajo, su energía, su compromiso. Y, en un día como estos, no podemos más que realizar un justo reconocimiento a ellos. La verdad que es un gran honor y un gran orgullo poder participar junto a 115 trabajadores, más las autoridades máximas de la región y de la provincia, respecto a este acontecimiento, que es la conmemoración de 100 años de esta estación experimental. Que, obviamente, ha tenido avances y logros extraordinarios en materia de genética algodonera. No cabe la menor duda que hoy, por ejemplo, cerca del 45 al 50% de las variedades genéticas que se utilizan con certificación son provenientes de aquí, de la investigación y el desarrollo tecnológico. Del mismo modo que la capacidad de uso de suelo, cerca del 50% de la superficie, en 50 años de continuidad, han dado luz, efectivamente, a una planificación para el desarrollo agropecuario en la provincia del Chaco. Así que, el tema del INTA en Chaco es muy importante porque tiene 13 desestaciones experimentales a centros de irradiación de investigación y tecnología que permite tener una base territorial de expansión para la transformación productiva. No solamente de esto, sino con maquinaria y herramientas con tecnologías adaptativas para los pequeños y medianos productores. El tema del desarrollo de la alimentación para el desarrollo ganadero. Y así sucesivamente, muchas otras cuestiones.